En cuanto a las recomendaciones, las vuelvo a reiterar, el uso del barbijo, el uso de guantes, la distancia que tenemos que mantener el uno al otro, ejemplo cuando hacemos la cola para ingresar al supermercado, de 2 a 3 metros la distancia para estar tranquilos, y nada, que nos ayuden como sociedad, que nos ayudemos todos para facilitar de alguna forma el trabajo, el esfuerzo que está haciendo la Policía de Mendoza en tratar de hacer cumplir lo dispuesto. Así también me tomo el atrevimiento de agradecer al personal de preventores de la Municipalidad de Tunuyán, al personal de bomberos voluntarios, personal de salud, los cuales también están haciendo un esfuerzo impresionante, cada uno en su tarea específica, pero esto es un trabajo de todos, entonces le pedimos a la sociedad en sí que nos ayuden, que nos ayuden a cuidarlos, respetando lo dispuesto.